Vamos a hacer un bingo, que lo hemos hecho ya otras veces, no el año pasado, sino lo discontinuamos, hace cuatro años lo habíamos hecho. Bueno, tuvo una linda repercusión porque lo bueno es venir a divertirse, a pasar un rato, y bueno, y a comer algo dulce también, y siempre es una reunión familiar que hacemos nosotros. ¿A qué hora arrancan? Vamos a arrancar a las cuatro de la tarde. ¿Cuatro de la tarde de diciembre con los precios económicos ustedes se van manejando? Sí, lo que es el buffet, muy sencillo, prácticamente al costo de lo que se consuma, las porciones de alguna torta, va a haber café, va a haber gaseosas bebidas, y bueno, ya digo, todo muy módico. La idea no es recaudatoria nomás, sino cómo es acercarnos y divertirnos de vez en cuando, tener un recreo, que es para nosotros también, porque lo hacemos más distensionado, con menos preparación. Y bueno, y ya nos preparamos, dicho sea de paso, para el almuerzo de fin de año, que como todos los años hacemos, esta vez va a ser el 2 de diciembre, domingo 2 de diciembre, como siempre, 12.30 horas, después de las 12.30, y bueno, como siempre vamos a hacer asado, y bueno, el tradicional asado que hacemos, ¿no? Y bueno, también vamos a mantener los precios del almuerzo anterior, que fue en agosto, va a estar a 500 pesos la entrada de mayores, y el 2.20 los menores de 12 años. Bueno, la gente que hace cuestiones culturales de acá, del centro, va a estar ese día también. Sí, 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 siempre hay algún baile tradicional, después ponemos música, se baila, siempre hay un ánimo, es muy familiar, o sea, nos destacamos un poco por eso. Porque la idea de todo esto, es como dice el nombre de este centro vasco, ¿no? Refugio Vasco, se trata de eso, de mechar lo cultural, mechar las costumbres, algunos platos típicos, que en este caso, bueno, tiramos al asado porque es lo que más estamos acostumbrados, pero también hicimos una romería, que tuvimos muy buena repercusión. Eso fue el mes pasado, hace dos meses ya. Y bueno, estuvo muy bien, nos pidieron un bis, pero ya para eso, como hacíamos entre cuatro y cinco platos típicos, la gente viene y consume lo que quiere, se baila, se canta, para eso es una preparación un poco mayor, así que ya el año que viene arrancamos con todo eso de vuelta. Ya con el almuerzo, el día 2, ya prácticamente es el cierre del año, digamos, por la actividad del centro. Sí, 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 prácticamente sí, 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 porque ya diciembre es un mes un poco complicado para todos, es un mes donde todos tienen o festejos o cierre de año laboral, escolares, y bueno, siempre diciembre, no es cierto, sabemos que no hay espacio casi en la agenda de una familia común, entonces, bueno, elegimos esa fecha, ni viene arranca diciembre, y bueno, y después nosotros siempre proseguimos con lo que es instalación, con lo que es, bueno, vamos avanzando, como podés haber visto, ya tenemos la oficina que estamos terminando adelante, y bueno, siempre le estamos metiendo algo, para no estar ni un minuto parado. La otra vez me habían comentado el tema de la biblioteca, ustedes, bueno, por una cuestión de espacio, y que están haciendo trabajos, la biblioteca la van a sacar, y bueno, querían donar esos libros a, digamos, gente que tenga biblioteca. Sí, estamos donando ya hace más de dos años, tres, incluso han ido muchos libros a las provincias, a escuelas de provincia, aquí a distintos jardines, a instituciones que han venido a buscar libros, sí. Obviamente vamos a quedarnos con libros, se va a mantener un caudal de libros, que va a ser ya un poco netamente referidos al tema vasco, a política vasca, a idioma vasco, y eso sí, obviamente que no es tan de interés nacional de aquí, como otras historias y geografías, entonces, bueno, eso lo vamos a mantener. Hoy hay, con la digitalización, hay una gran biblioteca digital del gobierno vasco, que se puede también poder entrar en ella, y bueno, entonces, como que el libro de mano, lamentablemente, el libro de consulta con la cual todos nos hemos criado, los que tenemos un poquito más de 50, quedó, digamos, en segundo plano. Hoy hay mucho internet, mucho, todo se busca en la web, y está, como así también, muchas cosas a propósito puestas, erróneas, ¿no? Pero bueno, los viejos libros son los que, la voz cantante, el origen de todos los saberes, ¿no? Y eso vamos a mantener una cierta porción. Por eso estamos haciendo la parte de arriba, en la cual también estamos terminando ya la escalera, para poder tener el acceso a ese lugar de arriba, que son 60 metros cuadrados, y ahí vamos a tener, entronizar los libros y ese lugar lo vamos a refaccionar y vamos a hacer otra cosa.